Si no hubiera conocido al Dios que me ama Que me ama, yo sé Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido No, no, no Al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera 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 Gracias por ver el video